Hola, en esta lección examinaremos a fondo el rendimiento de tu sitio web en términos de enlaces internos. Para hacerlo, usa el informe de enlaces internos de la herramienta Simrush Auditoría del sitio. Te permite analizar la distribución de los enlaces internos en las páginas de tu sitio web, te posibilita ver los problemas de enlaces internos como los enlaces rotos o los enlaces excesivos en la página y te sugiere en qué páginas colocar enlaces a otras páginas de tu sitio web para pasarles más flujos de enlaces. Veamos lo que la herramienta tiene para ofrecer. Escribe tu dominio en el primer cuadro y los dominios de tus competidores en los cuadros siguientes. De lo contrario, puedes simplemente hacer clic con el mouse en una de las casillas para ver una lista de competidores sugeridos automáticamente. Ten en cuenta que, aparte de los dominios RAID, la herramienta te permite comparar subdominios y URLs en cualquier combinación. Una vez que presiones el botón verde, verás un gráfico con la adquisición de backlinks de los dominios a lo largo del tiempo. Esto te mostrará cuál es tu lugar dentro de tu nicho competitivo y a quién tomar como ejemplo en tus esfuerzos de construcción de enlaces. La siguiente tabla enumera los dominios de referencia que tienen backlinks a los dominios analizados. Estos datos, así como los competidores sugeridos, se toman del informe de análisis de backlinks. De forma predeterminada los dominios de referencia están ordenados por puntuación de autoridad, nuestra métrica patentada basada en los backlinks, la búsqueda orgánica y los datos de tráfico del sitio web. Básicamente, muestra lo valioso que será un backlink de un determinado dominio desde el punto de vista de SEO. Entonces, para hacer un análisis de brechas y ver las oportunidades que estás perdiendo, elige tu dominio en la lista desplegable, que se encuentra justo encima de la tabla, para excluirlo de los resultados. En este punto, presta atención a la columna coincidencias. Esta métrica muestra cuántos de los dominios analizados han obtenido sus enlaces de un determinado dominio de referencia. Esto podría indicar que estas son fuentes populares de enlaces en tu nicho, por lo que son más valiosas para ti, debido a su mayor relevancia. La lista refinada ahora contiene los dominios de referencia en los que los competidores elegidos tienen backlinks, pero tu dominio no. Es posible que desees considerar los dominios de esta lista como tus futuros objetivos principales en la construcción de enlaces. No olvides exportar todos tus hallazgos a un archivo Iselo CSV, tan pronto como hayas terminado con tu investigación. Así que, vamos a resumir. Para hacer que los motores de búsqueda consideren que tus páginas web son confiables, debes tener cuidado con tu distribución interna de enlaces. Y si logras eso, ciertamente aumentarás tu SEO. Con el informe de enlaces internos de Auditoría del Sitio, tendrás una visión más profunda de cómo están las cosas con tus enlaces internos y obtendrás útiles consejos para mejorarlos. Ve a Auditoría del Sitio y explora este informe. Recuerda, la práctica hace al maestro. Además, consulta otros materiales, revisa nuestra base de conocimiento y échale un vistazo a nuestro blog para obtener más información.